y ahora más que nunca pisco a la cancha viento, cancha mojada hay que pegarle de todo lado ahora es algo que no lo podes solucionar enseguida no, si, el sirio apagarlo pero se tuvo que cruzar todo para ir a apagarlo allá ves justo la pelota afuera te imaginabas una contra solo y te viene un chorro de agua en la cabeza que tiene que hacer el árbitro ahí sale el arquero y pega el agua y no te la aseguró y no no porque no hay en la historia el chabón tiene que salir a romper una contra ahí para o te tierno y debería si él o sea, ni bien obviamente los jugadores paran pero él quita para parar el partido con las decisiones de él dar un tiro libre a favor del que ataca del que tiene la pelota aclaro todavía técnicamente debería ser un pique no porque no hay que sí no porque sí ¡Gracias por ver el video!